Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de KeiChing Impact y el día de hoy pues me he puesto de acuerdo con mis suscriptores, con las personas que me ven para que tengan una voz y voto se me ha ocurrido hablando con los suscriptores he visto que te han tenido mucha intención de hablar y hemos llegado a la conclusión de que queremos pues hablar dos cosas ya, primero que nada queremos hablar que pensamos cada uno de nosotros sobre el tema del aniversario de mi hoyo para que este video pues hoy sea una referencia a todos los que quieran verlo de los que quieran dejar su opinión y obviamente lo vamos a compartir con el hashtag hearosmijojo porque realmente queremos que nos oiga en el buen sentido creo, considero que mi comunidad no es una comunidad tóxica he hablado con ellos hasta cierto punto, hay muchos que están muy enojados la verdad es que si están muy enojados por la situación, pero no se trata de que quitemos ese nodo, sino se trata de que dialoguemos que es lo que nos gustaría que realmente mejorarán para que pues obviamente se pongan a pensar yo sé que hay muchos creadores de contenido y no soy el mejor de ellos como siempre lo he dicho, y la idea es que pues bueno, nos escuchen por mi parte chicos, lo que a mí me gustaría que lo que yo pienso es que si han cometido un error en este mundo cometemos errores y es válido que comentamos error lo que si no podemos perdonar hasta cierto punto es que no se han pronunciado hasta la hora que va el día de hoy, ya lleva aproximadamente 24 horas de stop, por lo que yo considero que ya es bastante tiempo para que ellos se pronuncien y digan algo, si lo que realmente están callando es porque viene la actualización 2.2 y ahí pensaban dando la sorpresa pues ya no se la adelantamos nosotros o no la deben de adelantar precisamente para que calmen un poquito la situación, porque se pueden llegar a hundir como juego, se pueden llegar a hundir por esta situación qué cosas debería hacer como segundo punto mío yo considero que debería prestarle atención a todos los que estamos dentro del juego, porque realmente la situación han salido muchas cosas, desde comentarios de las personas que tratan por ejemplo me tocó ver el día de hoy a una persona que es creadora de contenido más grande que yo, mucho más grande, el trato que le dieron es muy muy malo entonces todo ese tipo de cosas hay que tomarla en cuenta porque quieras que no, los creadores de contenido son los que le atraemos gente al juego y deberían tratarlos mejor, además de que deben de escuchar a sus comunidades bien, chicos, el día de hoy voy a cambiar la pantalla vamos a empezar con mi suscriptor Senpai, con el cual vamos a ver estas dos preguntitas bueno, antes que nada, buenas noches gente, soy el Senpai y bueno, bienvenidos a ver, qué es lo que pienso, pues yo lo que pienso de este aniversario la verdad, muchas personas no se les esperaban ya que pues obviamente que por el comunicado oficial de Genshin días antes de que firmaran esto como recompensas ya sea lo del dibujo, los eventos y eso entonces a muchas personas como que aparte de comunidades a grupos no lo tomaron muy en cuenta, no lo tomaron de buena manera entonces eso perjudica a... bueno, eso perjudica a nosotros como jugadores y a la empresa pues no le perjudicaría bastante, digamos, o sea, es como una mezcla, ya entonces a mi hoy, bueno, pueden quejarse pero nosotros les censuramos y no importa ahí queda en eso, y pues ese es mi punto de vista que pienso de este aniversario pienso que es algo un poco, no voy a decir que mal, pero sí se deberían de esforzar un poquito más en ese tema y qué deberían de hacer para mejorar, pues para mejorar, pues yo diría te podemos dar como que cierta... esas ganas de entrar al juego, quiero esto, quiero... sí quiero esto, quiero entenderlo básicamente lo que quiere decir es que deberían mejorar en general la motivación que nos haga entrar al juego no solamente entrar por las protogemas que realmente es por lo que entramos el día de hoy sino realmente entrar porque haya algo que te permita mantenerte en el juego, tener esa ilusión de decir entro al juego porque quiero mejorar esto, porque quiero crecer, porque me motive el juego a seguir ya Exacto, eso es lo que voy para mí otra cosa que podrían mejorar, más recompensas pienso yo en ese sentido tener más recompensas, tener más eventos tal vez, o un poco de motivación a la comunidad escuchar a todos Vale, escuchar a la gente como tal, porque necesitamos oír a todo básicamente bien, muchísimas gracias senpai, yo sé que te corto el tiempo porque queremos que participen otros vamos a pasar con nuestro siguiente suscriptor bien chicos, tenemos aquí a nuestro segundo suscriptor o seguidor de canal, como ustedes lo quieran llamar el cual es Lancelot, que es una persona que se encarga de mi Discord Discord que tenemos aquí en la comunidad, gracias a él tenemos ese gran Discord y hemos logrado avanzar como tal, como comunidad y pueden compartir guías, mapas y demás contenido entre el Discord que puede ayudar a muchas personas máximo que lo que son las guías para orientar cómo crear personas es algo que a muchos nos quedan muchas dudas porque no todos tenemos la posibilidad de armar personas y de entender cómo funcionan y una guía pues puede ayudar y él es una de las personas que se mantiene al tanto de todo este tipo de sistemas además de otras cosas que van apareciendo en el juego y las vamos compartiendo a través de canales y en este caso el canal de voz que estamos haciendo el día de hoy es a través del Discord que él nos mantiene siempre al día bien Lancelot, ahora sí, pasamos contigo empezando en este momento qué piensas sobre lo que es el aniversario que nos están dando? Pues mira hermano, este, yo estaba pensando tanto por el lado de la comunidad por el lado y también por el lado de la empresa este, de parte de la comunidad creo que ha tenido un gran error esta empresa mi joyo porque ha tenido un cierto patriotismo o sea, no se le ha dado la importancia a todas las comunidades tanto a Latam como a Europa, no se le ha contemplado tanto como a China no sé si ustedes este, vieron las noticias que hay una hay una página en China que es este, un similar, algo similar a YouTube Billy Billy, sí, sí, sí Ajá, exacto, Billy Billy esta, esa, tienen un contrato de exclusividad con el, con el público de, pues el público oriental, ¿no? Ajá y pues aquí este, pues sencillamente nos hicieron, pues a un lado, ¿no? no se dio nada no se dio nada y siento que es un cierto o patriotismo o o sienten que no, no, no aportamos nada como comunidad o no sé es algún, un problema que tienen ellos o no sé vaya, no sé cómo defender a la empresa pero también entiendo que esto, esto es un negocio vale, sí, sí, obviamente sí, obviamente sí, obviamente entiendo que mi joyo no puede estar regalando tanta cosa a tanta gente pero yo, yo como propongo, yo, propongo, ¿no? propondría, este, pues tan sencillo que era abrir un, un battle pass, este, gratuito, pues así, así de fácil se quitarían, este, a toda esa gente enojada a toda esa gente, este, frustrada de que los hicieron a un lado pues no lo había pensado pero podría ser, por ejemplo, eso que comenta no sería algo que le cueste realmente a la empresa porque realmente los farmeamos, los farmeamos día a día, por ejemplo, que nos dieran algo al nivel de un pase de batalla me parece una idea bastante interesante de tu parte, no lo había pensado desde ese punto puesto que todo mundo piensa que, que nos van a dar Sí, la gente está preguntando en Sí, la gente está preguntando Sí, en persona de cinco estrellas salió por ahí el rumor que nos iban a dar personas de cinco estrellas, armas de cinco estrellas y realmente no hay ningún compromiso dentro de la empresa que nos vaya a decir que se haga esto o se de eso claro, que a quién no le gustaría esto dentro de ustedes tanto como jugador como jugador de contenido sería padre que nos den un personaje bastante bueno que nos podamos conseguir por ejemplo, ustedes saben, en mi canal yo tengo un personaje que me gusta y lo quiero conseguir pero no ha salido durante un año no me ha salido pero independientemente de eso me parece interesante la propuesta que tú comienzas de que debería ser mejor yo por ejemplo un pase de batalla o pongamos los 50 niveles que hay dárselos gratis y exactamente a los suscript a las personas juegan o sea darle uno independientemente desde que ya tenemos que nos habiliten objetos dentro del juego que nos puedan servir ayudar a mejorar nuestros personajes por ejemplo yo veo aquí en la cuenta de senpai que va un poquito atrasado los materiales que le puede ser por ejemplo mora es algo que no les cuesta no es dinero dentro del juego como tal o sea no es un dinero físico que puede obtener a través de la de la resina con lo cual no les costaría libros también sería algo interesante porque se ahorra una resina los materiales que son materiales y una propuesta bastante interesante sin necesidad de pagar que la empresa no se perjudica hasta cierto punto porque son materiales que puedes conseguir de manera parameando ya lo único que va a hacer es hacerte que tú lo consigas más rápido una propuesta exactamente si es y como como otro punto a recalcar este yo entiendo que es una empresa y tiene que ganar dinero pero es mucho es mucha la diferencia el tratado que tiene el servidor asiático contra los otros servidores el europeo y el establecer claro esto hay que entenderlo hay que entenderlo de esta manera en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque recuerden que la forma en que ellos viven las personas que viven en medio oriente es muy distinta la mentalidad que nosotros tenemos como europeo como los españoles como los que vivimos en latinoamérica ya en el caso de ellos recuerden que ellos viven con la mentalidad y este y ellos siempre han pensado y no solamente es cuestión de mi joyo vale es cuestión de muchos juegos de índole asiática no es que yo los quiero insultar esto lo quiero dejar claro pero por ejemplo lo hemos visto con la cultura por ejemplo para con nintendo se venden muy bien los productos de nintendo y en japón lo mismo pasa por ejemplo con muchos juegos de índole japonesa primero se vende allá tenemos el caso de microsoft que ha querido vender por ejemplo su consola en medio oriente y ha sido muy poca vendida ya la mente porque ellos están arraigados mucho a su culto a ellos primero priorizan a su gente como debe ser en todo el mundo en todo trabajo vas a priorizar primero a tu gente y después a los demás ya bien eso hay que entenderlo desde ese punto de vista pero pues por ejemplo en el sentido si queremos compensar lo que comenta lanza no es ok ya le diste a ellos primero vale perfecto está bien dale no estoy criticando que le des pero yo también estoy jugando yo también invierto como él eso se refiere vale gente para que los que no han entendido el punto de vista de gancher bien chicos tenemos este el tercer el tercer de la primera persona un amigo mío que acabo de conocer recientemente este año es creador de contenido en twitch y que hemos compartido muchas cosas sobre el juego la verdad es que ha crecido nuestra amistad tanto de él como hacia mí como de mí hacia él a raíz de este juego quiero hablar que yo también te quiero hermano este y queremos a su opinión lo invitado rapidito porque quiero saber su opinión también yo escuché hoy en la tarde su opinión y si me molesta un poco quiero que lo quede claro en él yo creo que la de haber notado que se me molestó pero es válida su opinión también es muy válida y quiero escucharla así que chicos de la bienvenida a wizzle y el día de hoy wizzle te queremos preguntar qué pensás del aniversario ala soy busito ya a ver qué pienso del aniversario lo primero que pienso y se viene a la mente es que quizás las recompensas no están a la altura de la comunidad vale teniendo en cuenta de que al menos en mi parecer es un juego gratis que no requiere que le metas pasta para que juegues tranquilamente y bueno si ahí hay cosas que se pueden pagar y así pero tampoco es que digamos guau no es necesario pues en general opino que las recompensas son muy muy pobres no te lo voy a negar yo esperaba algo más 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 holgado más más rico más suculento y en general no me gusta pero tampoco me quejo porque es gratis todo todo gratis es gratis ya está ahí ahí dice gratis y el segundo punto que consideras que debería mejorar mi joyo de cara a esto que ha pasado y a futuro más que nada va mejor es que yo podría sugerir a ver mira primero que nada no es que maltrate a su comunidad mi hoyo pero sí que hace de la vista gorda muchas veces vale si hay veces en donde le ha hecho caso le ha hecho caso a la comunidad y ya y ha hecho cosillas pero aún siento que tiene muy descuidado a su comunidad y eso que su comunidad es muy grande y pues esto como siempre ocasiona problemas otro punto muy muy importante que me gustaría decir y disculpa de blake que lo diga así pero no sé qué tienen en la cabeza la gente que le mete hate a todo lo que se le venga en gana sin un motivo aparente me parece deplorable el hecho de que quieran meterse a redes sociales y ataquen a una sello que trabaja muy muy duro que no es culpa de ella y que aún así pues esté pasándola mal por todo esto claro que ese es otro otro punto que muy muy contigo y que estoy de tu lado eso no me parece correcto chicos eso que hagan de que ataquen a una persona que no tiene la culpa no aquí si acaso el que ha cometido error sería en todo caso mi hoyo y como les dije en algún momento en dos vídeos anteriores porque este estoy siendo dos vídeos de la gente me exigió me dice oye que tú nos ha opinado es que esto tiene un otro es que realmente a quien tienen que hacer los comentarios y de hecho mucha gente lo hizo el problema es que mi hoyo los estuvo borrando pues no sé hasta qué grado hay gente que es muy troll y hace comentarios muy muy grosero y muy abusivo pero yo siento que si tú le hablas a una persona o deberías hablarle una persona de la manera correcta decirle mira sabes que la está regando aquí y mira te veré este otro debería considerar escucharte y bien no puedes no necesariamente escuchar a un solo un solo expósito expositor pues sí por lo menos a alguien que tenga por ejemplo mil suscriptores en vivo que tú sabes que es una persona de peso que quieras que no son mil personas que lo escuchan y están detrás de él y un movimiento pues correcto en resumidas cuentas para cerrar el tema este de que se debe mejorar para la comunidad es más que nada que la empresa que la empresa creadora de genshin impact y de hongkai escuchen más a su comunidad a ver no con la intención de que vale voy a hacer cada cosa cada y cada cosa que me diga la comunidad pero al menos que de haga a conocer que lo necesitar escuchando eso es lo primero claro lo segundo tiene que mejorar en cierto punto el hecho de que vale un tema importante que pues que seguramente se ha hablado muchísimo es el tema este de de la bendición que tienen las armas en el banner que es totalmente válido pero no me gusta el hecho de que solamente sea para los que tienen la pasta y en la mano claro ese otro que deben de mejorar muchísimo porque hay un montón de que no se usa ya no se usa no se usa es que no se usa para nada esa cosa no se usa la usan aquellos que tienen dinero porque realmente tienen para comprarles les rentan quieras o no claro y pues para cerrar que que simplemente se ocupen en escuchar a su comunidad y que la comunidad se siente escuchada vale rebotar a la gente que le pone hate a todo lo que se le venga en gana vale no con actos que oye te borra el post o oye te censuro y así no 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 son maneras primero que nada y que a ver mi hoyo si me estás escuchando meter un poquito más de cariño a las recompensas por favor pero muchísimas gracias por aquí voy a ser yo perdón que te corte porque se me va el vídeo muy largo no te preocupes ya lo sé muchísimas gracias yo sé que estás en tu stream muchísimas gracias a los que estén oyendo de tu lado de este trim ven chicos ya tuvimos en este caso a whistle ya tuvimos a lancelot ya tuvimos a en país y el día de hoy tenemos a un querido compañero mío suscriptor que siempre estaba aquí el favorito del canal por no decirlo así lo adoran lo adoran mis compañeros son mis lectores y creemos opinión que piensas que esto va sobre sobre el aniversario yo he visto que el aniversario literalmente en el juego dentro del juego literalmente es como que en las que quieran esto directamente como que me voy a admitir realmente con un entro jugo ni siquiera te llega un mensaje diciendo que crees que puedo poner mi juego el primer aniversario o una tarta o cualquier cosa y también que el evento que te dio del aniversario está bien todo el teatro este está bonito pero la recompensa de cuánto protegemos igual eso lo haces en una diaria literalmente que crees que debería mejorar mi joyos según tú has visto lo que comentas de que la primera que todo es 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 la comunidad solo como el de todo lo segundo el segundo que puede cambiar sería bajar un poco los precios porque por ejemplo si el paquete es más grande que vale 100 dólares por ejemplo si una de cada 10 personas comprar este paquete por ejemplo ya vale 100 dólares y si uno por ejemplo bajar el peso como la mitad puede ser que una de cada 3 personas comprar este paquete entonces ganarían 150 no tiene entonces está dando aún más dinero y mi apoyo siempre piensa que los pesos más altos va a ganar más pero no es así y también piense que lo único medio de para sacar dinero el tema de las esquinas muy sonado de hecho hoy estaba antes iniciales 30 estaba viendo algo que comentaba marfioso y es cierto las dos skins que quisieron poner que en este caso sabemos que es la jean y la de la de bárbara fue un caso muy sonado en el que el sentido de que lo hicieron mal la ejecución fue buena o sea la idea fue buena la ejecución fue mala ya porque como vas a comprar un skin de un personaje que no tiene por ejemplo en mi caso yo llevo un año y hasta me acaba de enterar precisamente porque vi ese vídeo yo no sabía que mafioso tiene el mismo problema que yo no le ha salido jean llevo un año tratando de sacarlo en gacha y no le ha salido jean entonces como compras un skin de un personaje que no tienes ya si te dieran a elegir por ejemplo un skin que eran un repertorio de todo por ejemplo para todos los personajes un skin de no sé de ocurre ahorita que viene halloween yo ah bueno pues tú compras el del personaje que tienes ya es una forma de ganar dinero y no es un abuso siempre y cuando lo pongas en un precio pero ya no siendo abusivo y también por ejemplo podría ser ok a ver vamos a hacer un concurso de skins por ejemplo de navidad ya por ejemplo no y mi joyo te regala por ejemplo ganó la skin de cristóbal no es cristóbal es una skin de adversario de ayaka de diciembre bueno a cristóbal le regaló la skin la va a tener no sé una semana antes de lo que comentaba mafioso y me hago una réplica de porque después de la idea me parece interesante se la doy una semana se la doy una semana a cristóbal y la próxima semana la gente la va a poder comprar en tanto precio ya no se me ocurre en un precio x pero que todos puedan comprarla ya o puedan obtenerla a través de un evento ese es tomar la importancia a alguien de tu comunidad que te está aportando algo que va a ser llamativo para todos los demás y le das una forma de agradecimiento en la cual él por ejemplo una semana antes va a poder presumir la skin con quienes juega con quien está hasta cierto punto no no se la va a poder presumir como tal porque realmente no se la vas a poder mostrar a todo el servidor así no nada más con los que compartas pero la gente va a saber que tú te ganaste ese skin que tú fuiste el creador de ese esquino sea es una forma de regresarte ese esfuerzo que tú hiciste porque como empresa yo voy a decir a mí a la skin la diseñó juanito pere manguito la diseño cristóbalito el cual la skin quedó muy bien ya y así todos dicen contentos otra forma de hacerlo pero no como están haciendo ahorita la ejecución en los eventos porque un regalo nos están obligando a hacer algo que ellos se van a beneficiar el final de cuentas el esfuerzo que tú hagas te van a dejar volando y también qué y escucha tu comunidad literalmente es un poco que la comunidad la comunidad se va a ir y los contenidos de este juego se van a quedar sin vivir entonces también todo así y el juego va a morir es que eso lo que ellos no están yo no sé si no lo han entendido o el que está a cargo de estas situaciones porque debe de haber alguien encargado de estas situaciones problemáticas porque realmente es una situación problemática y complicada el perder el perder supongamos el perder una notificación que tú tenías en una plataforma como la google play que la conoce el mundo entero que puede simplemente buscar por ejemplo no por ejemplo no tú no yo en una persona casual que pueda buscar en el google play el mejor juego o sea el ponga topo de juegos y que en ellos aparezca bien si ya desde ahí te están diciendo que cualquier persona hola bienvenido riquel no no pero también el juego antes de apreciar apenas también el plito de la protesta y eso y ahora ya no necesitas te parece que también tiene que buscarlo precisamente eso por ejemplo a ti y a mí que ya conocemos el juego no nos va a perder ya hasta cierto punto porque nosotros más jugando todo de una otra manera hasta que se muera ya porque nos gusta el juego pero los posibles personas con posibles inversores llamales y posibles nuevos jugadores que les atraiga el juego les llame la atención ya no van a venir porque perdón porque no van a ir a un juego de una estrella sabiendo que hay un juego donde si lo van a tratar bien de cinco estrellas me explico a eso me refiero muchísimas gracias por tu opinión me parece muy factible de los puntos que acabas de comentar cristobal queda grabado para el vídeo que vamos a subir mañana muchísimas gracias por haber comentado y